Si te metes conmigo, te arruinaré. Ya veremos si puedes. Esta noche en Elif. Veo que decidiste actuar a mis espaldas, Arzu. Ahora entretente localizando el dinero. Mi hijo es un ingrato, un traidor. Mira, Beysel, donde se le ocurre hablar sobre el documento del incendio de Arzu y me meten un problema, yo les quemo las manos. Elif, de lunes a viernes, a las 7 de la noche. Por Antena 7.